¿Cómo están amigos de Susantec? ¡Bienvenidos a la siguiente edición de Susantec Podcast! Vamos a platicar hoy de que The Last of Us 2 ha sido retrasado indefinidamente gracias a esta mugrosa pandemia que sigue causando estragos y que va a hacer Sony y Naughty Dog al respecto. También vamos a platicar de que Final Fantasy 7 Remake ya está disponible para ti si vives en Australia, ¡solamente! Y también vamos a platicar de que Dungeons, Minecraft Dungeons, un juego tan esperado de este año ha sido también retrasado a mayo 26. Después de ahí vamos a platicar de que el PlayStation 5 hay rumores de que tiene problemas muy serios por enfrentar antes de su lanzamiento. Esto y más en Tusantec Podcast número 90. Esta semana en Japón, señores, fui a hacer un poquitito de Hanami. Hanami, si no lo sabes, es cuando están aquí las sakuras, los cerezos floreciendo. Es bien común que la gente vaya y se echa un picnic, se pone a pistear ahí abajo de los árboles. Hay parques dedicados enteros para esos preciosos. Se ven ahorita estos 10 días del año en que los cerezos están bien florecidos, se ven bien bonitos, bien icónicos. Pero obviamente este año hemos tenido esta mugrosa pandemia que nos ha venido a afectar en menor y mayor medida a unos que a otros. Pero a todos nos está afectando de alguna manera. Entonces aquí en Japón todavía no han impuesto medidas tan draconianas o drásticas como se pusieron en Italia y en algunos lugares de Estados Unidos. Para bien o para mal, aquí en Japón todavía tú eres libre de salir a la calle y básicamente hacer lo que quieras. Pocos establecimientos han sido cerrados oficialmente. Sí se ve mucho menos movimiento afuera. Hay mucha gente ya también que está trabajando remotamente, que eso es rarísimo en Japón, que te dejen hacer eso. Pero bueno, pues así está la situación. Y en el parque en la mañana fui a correr porque según esto salir al aire libre es bueno para ti siempre. Lo que no quieres es que esté la gente interactuando entre ellos. Siempre que tengas una distancia de uno o dos metros con las personas que no estén tocando, que no estén hablando directamente uno al otro, eso no hay problema. Pero yo voy a correr aquí a un parque local que está bien bonito porque los cerezos están, les digo, preciosos al momento. Pero sí vi bastante gente hoy afuera. De hecho, para correr ahí sí tuve que irle sacando gente. Sí, a todos los ojizans, a todos los señores ya mayores. Entonces, en caso de que yo lo tenga, no lo quiero contagiar. Entonces, sí está muy extraña la situación en Japón. Los números siguen creciendo. No están todavía a medida de crecimiento exponencial, pero esta cosa así se transmite. El crecimiento empieza poquito y de repente se dispara. Entonces, esperemos que aquí en Japón sigamos viendo una tendencia todavía media controlada. porque la verdad es que sí está causando muchos problemas muy graves en muchas partes del mundo y partes donde tengo familia, tengo amigos y pues me preocupa bastante. Yo mañana empiezo ya un bootcamp de programación en Japón que va a tener que ser todo hecho de perdido en los primeros semanas o no sé cuánto va a durar esto. Va a ser todo online. He estado estudiando bastante. Me estaba poniendo así al puro tiro en lo que es la programación de JavaScript. Estaba haciendo unos jueguitos por aquí y por acá. Estaba unas páginas de ahí de programación. Estaba estudiando algoritmos, estructuras de datos que ya tenía mucho que no estudiaba. Entonces, pues sí estoy un poco emocionada, pero al mismo tiempo como que va a estar todo online a ver qué tal nos va. Pero quizá esta vaya a ser la nueva manera de hacer negocios. De hecho, hay muchos desarrolladores que se dedican a desarrollar remotamente. Entonces, a mí no me molestaría ser uno de esos desarrolladores que hacen todo su trabajo remotamente porque te abre las puertas a trabajar en cualquier parte del mundo. Desde el amodorre de tu casa, donde yo tengo un setting acá bastante cómodo. Tengo mis pantallas, mis monitores, mis computadoras que están bien padres. Y en una oficina quizá eso no te vaya a tocar. Y a mí programar en una laptop la verdad no me gusta mucho porque me desespera que tienes que estar moviendo siempre todas tus ventanas. Todo está súper chiquito. Yo necesito un monitor extra de perdido. ¡Uno! Porque tengo aquí dos. Pero sí, ya es bastante chiflazón. Entonces, así ha estado la situación aquí, señores. Hemos tenido también que lidiar con... Pues este... Vamos a platicar un poquito ya de videojuegos más al tema de este podcast. Pues como todo el mundo, los canales de distribución, las cadenas de distribución global están siendo afectadas. Y hoy, pues puntualmente tenemos la noticia de que The Last of Us 2, un juego que ya se había retrasado, que por derecho debíamos haber tenido desde febrero 11 y nos hubiéramos evitado toda esta locura. Pero el año pasado, Sony y Noridog nos dijeron de que no, todavía no estaba listo, que querían darnos la mejor experiencia, bla, bla, bla. Platicamos de eso allá en su momento y que lo iban a mover para más adelante. Pero ahorita, hace dos días, ya nos dieron otra vez la noticia. Esta vez vino, no por Noridog, sino por Sony. Sony que yo creo que es el que tiene el control ya, el dominio de los canales de distribución, el que pues tiene la visión global más grande. Y pues nos dicen de que está retrasado nuevamente, pero el problema es que no tenemos una fecha exacta, concreta, pues para tener un aliciente ahí, de que una razón para seguir viviendo. Y se me hace bien irónico porque este es un juego de una pandemia letal que ha sido retrasado por otra pandemia en la vida real. Entonces ya están los memes a la orden del día, de que si quieres jugar The Last of Us 2 VR, nada más sale a la calle. Claro que afortunadamente no está para nada ni remotamente así la situación ahorita. Y dudo que los zombies empiecen a aparecerse gracias a este virus. Pero, pues sí, señores, ni cómo te puedas enojar, salvo por el hecho de que pues Sony tiene la opción. De hecho, le están presentando aquí a Naughty Dog y los usuarios, los owls, la gente como yo que queremos ya jugar este juego. Dicen, ¿por qué no lanzas este juego digitalmente y exclusivamente en la fecha que habías prometido originalmente? Ellos dicen que el juego ya está así de que 99% terminado, que nomás están ahí ya terminando de arreglar los últimos bugs, pero que el juego esencialmente ya está listo. Entonces de aquí al momento de salida, pues lo que seguía era nada más, pues básicamente imprimir los discos, prepararlos para distribución y todo eso, que obviamente también pues toma mucho tiempo. Pero no. Ahora sí, como nos dijeron que ellos lo que quieren es que el juego sea jugable para todos alrededor del mundo al mismo tiempo, que eso me hace algo pues bastante padre, pero a como están las cosas, como que todos estamos perdiendo, porque si el juego ya está listo y tú tienes la opción de lanzarlo digitalmente a todo el mundo al mismo tiempo, ¿por qué no lo haces de esa manera? Entonces es el criticismo que le estamos viendo ahorita de que también las malas lenguas están empezando a pensar de que a lo mejor el juego definitivamente no estaba listo y que pues esta es una excusa perfecta para poderlo mover. ¿Por qué? Porque tenemos también el caso opuesto, que también es de Sony, que está involucrado, que es el de Final Fantasy VII Remake. Este juego que va a salir en abril 10 resulta que ya está disponible desde hace como dos, tres días en Australia. En Australia y luego también confirmaron que en partes de Europa también ya estaba disponible. Pero no solo digital, sino que puedes ir al EB Games, así que es la contraparte del GameStop en Australia, tú puedes ir cómodamente y comprarte una copia de Final Fantasy VII Remake y no solo eso, o sea, los retailers, las tiendas están anunciándolo, o sea, como si fuera ya abril 10. La razón por la que nos dieron esto, que salió también en el Twitter de Sony, pues fue un razonamiento opuesto al de Naughty Dog. O sea, nos dicen, es que sí, hay unos lugares donde para llegar la distribución es más difícil, entonces quisimos adelantarnos a ese problema y vamos a hacer que el juego esté ya disponible legalmente, ¿verdad? No es de que se filtró ni que la raza está ya rompiendo el Street Date ni nada de eso. O sea, tienen todo el permiso de la bendición de Sony para vender el Final Fantasy VII Remake en Australia y en Europa. Pero entonces, pues tenemos ese problema que hay gente en este mundo que ya sabe, ya tiene en sus manos el juego, ya lo puede platicar, ya lo puede spoilear, aunque, pues bueno, es una historia de hace 20 años, ¿verdad? Aunque la hayan cambiado, pues, bastantemente, creo que ya todos sabemos más o menos de qué se va a tratar, pero el caso es que unos sí lo tienen y otros no, ¿verdad? Esa es una decisión muy extraña. Estas decisiones extrañas que las compañías han estado tomando, pero a mí lo que más me llama la atención es que fue una decisión opuesta a lo que hicieron con The Last of Us 2. Qué bueno que no cancelaron Final Fantasy VII, qué bueno que no lo empujaron otra vez un poquito más, porque este es un juego que yo vengo siguiendo desde hace 5 años. 5 años estoy ya así de que con ganas de jugarlo, ya tuvimos el demo que se ve padrísimo, pero, pues bueno, me da cosa porque yo vivía en Australia mucho tiempo y todo el tiempo que vivía en Australia era al contrario. Todo te llegaba después, todo te llegaba más caro, todo te llegaba censurado, pero resulta que si hubiera yo estado allá, ahorita lo estaría jugando. Entonces, bien extraño porque viene todo de Sony Headquarters, que son los que están haciendo estas decisiones, no es tanto Naughty Dog, no es tanto Square Enix. Al final de cuentas, al parecer, ellos tienen la decisión final de cómo se maneja lo que es la distribución y los canales y las preórdenes, no las preórdenes, sino los lanzamientos. Entonces, qué extraño, señores, que tengamos esta situación hacia ahorita, me da un poquito de envidia, pero bueno, ya faltan a más una semana, menos de una semana, faltan cinco días para que salga. Entonces, yo creo que para el momento de que hagamos el siguiente podcast, ya les voy a poder dar la noticia de que lo estoy jugando. Ustedes, pues espero, si son fans, ya lo van a poder tener en sus manos también. Y ahí es donde va a empezar el problema, porque yo todavía no termino Doom Eternal, creo que apenas llegué a la mitad, yo no sabía, pero sí está largo, porque ya tengo todas las armas desde hace rato, entonces dije, bueno, pues ya debo estar cerca del final, ¿verdad? Ya tenía muchos de los perks, muchos de los power-ups también, ya los tengo bastante padres. Mi Doom Slayer se siente ya bastante fuerte comparado con como sentía al principio del juego. Este juego, que lo sigo recomendando ampliamente, vi el review del Angry Joe, me encanta ese cuate, si no lo conocen, búsquenlo, hice un review acá bastante padre, estoy de acuerdo con todo lo que él dice, la música, el diseño, la locura, yo no lo he podido jugar multiplayer, no he tenido tiempo, la verdad, porque les digo, estoy ahorita pues tratando de prepararme y estudiar para este curso que voy a empezar a tomar, y es también este problema de que pues cuando salga Final Fantasy VII lo voy a tener que poder jugar en cachitos así chiquitos, me va a durar bastante, que pues no es algo malo. Entonces, les digo, para mí el hecho de que se haya retrasado The Last of Us 2, pues no me afecta tanto porque no tengo tanto tiempo para jugar como quiera, y pues hay juegos muy buenos todavía que están en el horizonte. Aunque bueno, otro juego que yo también quería jugar bastante, pues es el Minecraft Dungeons, que lo anunciaron pues ya tiene que, más de un año, más de un año, lo vi el gameplay en el Tokyo Game Show el año pasado, se me hizo un concepto bastante padre, si eres jugador de Minecraft yo creo que te va a interesar, si eres jugador de Diablo, pues a lo mejor te va a interesar también, es una mezcla que a tipo, no sé, me imagino que Diablo y Lego pudieron haber hecho también esta partnership, pero les comió el gancito antes del recreo con Minecraft, se me hizo bastante padre y cute y el concepto, pero desafortunadamente este juego ya nos dijeron es otro de estos juegos, tantos juegos que están siendo afectados y lo van a retrasar para mayo 26. La cosa es que si ya tenemos la opción y la infraestructura de sacar estos juegos digitalmente, ¿por qué no lo hacen? Me pregunto, porque cada compañía pues a final de cuentas tiene sus razones y todo, pero pues yo lo que haría si fuera de mi parte, yo digo, mira, vamos a respetar la fecha que ya teníamos, si el juego está listo, sácalo, solo digital y cuando ya se aplaque esta cosa, ya los canales de distribución estén más estables, pues ya lo sacas también en físico, aunque bueno, y esto viene como alguien que ama el físico, o sea, yo no pude comprar Doom Eternal físico, que lo hubiera comprado físicamente físico, porque pues me gusta tenerlo aquí en la colección, como podrán ver, pero pues no, no pude ir a la tienda, o sea, pues prefiero quedarme en casita ahorita con la loquera que está sucediendo, entonces viniendo de mí, yo les recomendaría, pues sáquenlo digital, o sea, pues de perdido para que la gente tenga que entretenerse y se quede en casa también estarían hasta ayudando un poquito a la situación, pero no, pues deciden, deciden moverlo simplemente toda la fecha, yo creo que están, no quieren perderse de la raza que a lo mejor no lo podría comprar, comprar digitalmente, o no tiene la cuota de internet, o sea, todavía hay lugares, muchos lugares en los que el internet pues no, no es rápido, o tienes una cuota muy limitada, entonces bajarte un juego de muchos gigabytes no es factible, entonces a esa raza pues lo único que le queda es comprarlo físico, entonces no sé si vaya por ahí de que les quieren dar también chance a la raza que no puede más que comprar físico, aunque no creo que sea un porcentaje muy grande como para que influya la decisión. Y miren, o sea, la noticia de que se va a retrasar The Last of Us 2 ya salió, ¿verdad? Pero luego ahorita como les digo, lo nuevo, lo actual, es este artículo que me encontré, que es como una entrevista que le están haciendo a Sony de qué opciones hay, o sea, porque una cosa es que te diga, mira, lo vamos a retrasar para la fecha fulana, pero otra cosa es lo que están haciendo de que lo vamos a retrasar y a ver, a ver si sale. No sé si también tenga que ver el hecho de que The Last of Us el concepto es, pues ya saben que es una pandemia que arrasó con la humanidad y todo, entonces no sé si a lo mejor sientan que es un poquito, pues no sé cuál sea la palabra correcta, pero un poquito de mal gusto sacar un juego de esa naturaleza ahorita que está sucediendo las cosas. No creo, no creo la verdad porque pues este juego viene en desarrollo desde hace muchísimo tiempo, o sea, no es ni siquiera un concepto nuevo que sacaron de la manga, es una secuela, entonces no creo que la gente lo tome por ahí, ¿verdad? Este, en todo caso pues dirías que bueno que la pandemia que estamos pasando ahorita no es como la del juego, pero bueno, aquí les voy a leer un poquito, un cachito de este artículo que me encontré por ahí y nos dice cuando se le preguntó sobre el lanzamiento de solo juego digital, el director de The Last of Us Part 2 Neil Druckmann confirmó que Sony aún debe decidir eso, ya que algunos candados que puede tener la infraestructura no sea adecuado para tal lanzamiento. Dice, como sabrán, The Last of Us 2 se retrasó indefinidamente a principios de esta semana, la aventura de acción de Naughty Dog se completa con algunos pequeños errores arreglados y pulidos, pero a pesar de eso no se lanzará el 29 de mayo del 2020 debido a razones logísticas que están fuera del control de Sony. Y luego, dice, Sony no puede imprimir y enviar copias físicas del juego por lo que el lanzamiento tendrá que esperar. Sin embargo, algunos fanáticos de The Last of Us sugirieron un lanzamiento solo digital, al menos hasta que la pandemia comience a disminuir. El director de The Last of Us 2 Part 2 Neil Druckmann respondió a esta solicitud y parece que Sony no está completamente en contra de tal idea. O sea, hay un destello y un rayo de luz a final del túnel. En el último blogcast de PlayStation, Druckmann dijo que aún no se ha tomado una decisión final con respecto al lanzamiento solo digital de The Last of Us 2. Sin embargo, explicó que es una decisión difícil para el editor ya que algunos países pueden no tener una infraestructura de internet adecuada para un lanzamiento solo digital. Ok, o sea, ese es el spin que le están dando. Pobrecito la raza que no pueden bajarlo digitalmente. Este es un juego mundial que la gente de todos los países está esperando, dijo Druckmann. Queremos asegurarnos que somos justos con todos si solo lo hacemos llegar a una pequeña fracción de personas. ¿Qué les hace a todas las personas que no lo entienden? Pero, así lo digo, entonces, ¿por qué hicieron lo contrario con Final Fantasy VII? Digo, por 10 días, ¿verdad? No es tanto, pero no sé, no da pie con bola, algo anda mal, algo anda raro por ahí. Además, Druckmann dejó en claro que Sony y Naughty Dog están buscando todas las opciones y tratando de encontrar la mejor manera de llevar al juego a todos los jugadores lo antes posible. Pero eso llevará tiempo ya que el mundo está cambiando día a día. No sé, señores, ustedes hagan sus conjeturas, ¿verdad? No sabemos, lo único cierto ahorita es que no hay fecha y si estabas, porque pues ya no los habían retrasado una vez, ¿verdad? Que es lo que da muina de que pues China en febrero debimos haberlo tenido, pero no. Con todo y que Naughty Dog es de estas compañías de que sí hace juegos bien padres, pero tras bambalinas tienen muy mala reputación con el crunch time. Y si no saben, el crunch time significa las marchas forzadas con la que los programadores, los diseñadores, o sea, todo el talento que está detrás de hacer un videojuego son obligados a trabajar para poder sacar el proyecto a tiempo. Se le conoce como crunch time en inglés y pues es algo malo, ¿verdad? Simplemente habla mal de tu compañía si es algo que haces todas las veces porque pues habla de mala administración de tiempo, o sea, los líderes, ¿verdad? Que no están previendo todos estos retos de que no es el primer juego que sacan y sin embargo con cada lanzamiento siempre al parecer hay necesidad de hacer este crunch time y esto ha causado no solo que pues los empleados se sientan pues cansados y que pues negligidos sino que también muchos de ellos han terminado en el hospital por trabajar tanto entonces eso no está bien no está bien y yo prefiero pues que en vez de eso pues sí retrasen, ¿no? Pero si cuando lo retrasan todavía como quiera tienen crunch time pues algo anda mal algo anda mal y qué bueno que esto salga a la luz porque pues sí los juegos de Naughty Dog y otros como Rockstar también que también es muy conocido por hacer crunch time pues están padrísimos pero no se nos puede olvidar que la raza que está detrás hacer un juego es algo súper difícil o sea es una labor de muchos equipos muchas mentes muchas filosofías que tienen que pasar y trabajar juntas para que suceda entonces hay que tener que cuidar esta raza ¿verdad? no se nos debe olvidar los seres humanos que están detrás trayéndonos todo este entretenimiento bueno miren y aquí ahorita que estamos leyendo noticias aquí hay otro artículo que está interesante que lo preparé aquí tenerlo aquí a la mano que dice Final Fantasy 7 Remake ya está disponible en Australia y en Europa nueve días antes de la fecha de lanzamiento oficial los jugadores australianos y europeos pueden obtener sus juegos antes de lo esperado pero fíjense Australia y Europa no son países que se les conozca bueno Europa no es un país es un continente que es tercer mundo no hay internet no entonces que extraño que ahí es donde decidieron como que lanzarlo primero no se anyway los jugadores australianos europeos pueden obtener su copia del esperado Final Fantasy 7 Remake antes de la fecha de lanzamiento Square Enix anunció el 30 de marzo que los pedidos anticipados o sea las preórdenes se enviarán temprano a ambas regiones para evitar la interrupción de canales de distribución causada por la pandemia algunos jugadores ya han recibido sus copias tan temprano como el 31 de marzo según Kotaku Australia sin embargo las copias digitales del Final Fantasy 7 Remake que se han pedido previamente a través del Playstation Store solo estarán disponibles el 10 de abril es extraño porque si tú preordenaste tu copia digital como quiera la vas a jugar después que la raza de Europa y de Australia que tienen físico no da pie con bola eso está bien extraño bien extraño y luego dice los minoristas o sea los vendedores de las tiendas en Australia también han comenzado a vender copias físicas del juego JB Hi-Fi que me encanta esta tienda y EB Games que es la contraparte de GameStop anunciaron hoy el 1 de abril a través de Twitter que el juego ya está disponible para su compra chihuahua señores dice las circunstancias únicas han hecho que sea muy difícil alinear el tiempo de nuestro envío global nuestra máxima prioridad es que todos ustedes puedan jugar el juego en el lanzamiento por lo que hemos tomado la decisión de enviar el juego mucho antes de lo habitar a Europa y a Australia pero una cosa es enviarlo y otra cosa es sacarlo a la venta o sea tú puedes decir mira si el 1 de abril ya está listo para que se venda espérense 10 días vendedores espérense en 10 días y eso es bien común espérense los 10 días a que sea abril 10 y ahí si ya lo sacamos a la venta el mismo día o sea no entiendo por qué la necesidad podrían tener la necesidad de enviarlo antes a esos países para que los tenga ahí como que en stand by ahí en espera y luego ya que todos digan ahora le vendan ese día todos lo venden pero aquí no es de que lo mandaron antes y lo vendieron antes entonces es una decisión muy extraña que es por lo que yo estoy aquí como que contrariado con esto porque son decisiones encontradas con lo que hicieron con The Last of Us 2 bueno ya vamos a a movernos a la siguiente noticia señores que está bastante jugosa yo estoy bien emocionado porque este año va a haber un nuevo Xbox X y un nuevo yo le digo Xbox X yo sé que así no se dice pero es mi mi cosa no así que no no me vengan ahí a poner y también que el Playstation 5 también vamos a tenerlo aquí según ellos todo aviento en popa según ellos no la pandemia no va a afectar los canales de distribución de todo este circo aunque yo digo que es todavía muy temprano para decir porque sabrá Dios cómo van a estar las cosas de aquí a noviembre todo puede pasar bueno yo he tenido esta este gusanillo ahí que me ha estado molestando porque si se dan cuenta el Xbox Series X ya lo conocemos de pe a pa no lo anunciaron no lo enseñaron y no solo no lo enseñaron o sea no lo hemos visto así en un trailer y todo sino que este cuate si no lo han visto ¿cómo se llama? el Austin Evans es un youtuber muy popular él hizo una exclusiva a él le mandaron un Xbox Series X así o sea Microsoft se lo dio para que lo revisara y no solo lo revisara sino que el cuate lo abrió le hizo una disección acá de cuenta un cadáver lo abrió o sea ya nos enseñaron todos los componentes ya nos dieron todos los specs ya sabemos cómo se va a ver cuánto va a pesar y hasta te puedes imaginar dónde lo vas a poner en tu casa todo señores sin embargo que sí pues qué padre ¿no? porque pues digo ya estamos a meses de lanzamiento por el otro lado PlayStation o sea el logo nos lo revelaron que fue nada o sea fue puro humo no sé por qué diablos lo hicieron porque pues no tenía nada especial y también tuvimos la plática que más parecía una como una disertación para una un PhD en arquitectura de videojuegos de Mark Cerny aburridísimo o sea honestamente toda esta plática que nos dio sobre el hardware y tal pero no nos lo enseñaron o sea todavía seguimos sin saber cómo se va a ver la consola que para mí eso es bien importante porque todavía no sabemos cómo se va a ver lo único que hemos visto es el prototipo hay raza que dice es que el prototipo así es como se va a ver pero no sé no sabemos y esto este reporte que yo vi aquí que es de una página que se llama comicbook.com que es una página que se dedica a dar noticias de juegos de películas de televisión y todo esto hay unos rumores y yo sé rumores no son noticias no son este cosa concreta obviamente pero el año en que tenemos lanzamientos de consolas nuevas es un año de rumores señores así que pues vamos a ver claro que los rumores que no tienen ningún fundamento pues los ignoro pero este hay varias cosas que como que concuerdan y me dan una razón de por qué playstation todavía no nos ha enseñado pues casi nada 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 comparado con xbox bueno dice el artículo según el nuevo informe el playstation 5 está en problemas serios el informe proviene de una variedad de fuentes todas las cuales transmiten lo que he escuchado de los desarrolladores que hacen juegos para playstation 5 que están preocupados por algunas de las deficiencias de la consola el informe llega a través del usuario twitter jeffrickel que y ha sido confirmado de alguna manera por los periodistas de windows central daniel rubino y jess corden quienes según los informes han escuchado un golpe similar el informe comienza señalando que la que la sensación colectiva de la comunidad de desarrolladores de sony la ha regado que sony la regó algo en algo muy crucial en el desarrollo de esta consola en parte porque subestimó a microsoft y el series x y que por eso en ciertas mediciones y especificaciones los playstation 5 son considerablemente inferiores a las especificaciones de las series x según este nuevo rumor el playstation 5 no puede mantener sus velocidades de reloj lo cual está causando graves problemas al sobrecalentamiento de la consola lo que a su vez está causando que el hardware falle a un ritmo alarmante además la falta de poder también aparentemente está generando problemas de optimización si bien la xbox serie x es confiable en términos de potencia que proporciona la playstation 5 es impredecible lo que hace a su vez la optimización sea muy difícil el informe continúa señalando que sony está buscando un rediseño completo de la consola para aliviar algunos de sus problemas y que este rediseño puede hacer que la consola se vea similar a la de xbox series x que presenta un diseño muy práctico entonces sony está contemplando un retraso de 6 a 12 meses para hacer ajustes de la consola pero también señala que está considerando lanzar lo que tiene para que se coincida con el lanzamiento del xbox series x lo que llevaría a un rediseño que viene más adelante en el camino por supuesto todo esto es un rumor que le digo es lo que tenemos para platicar ahorita pero estas fuentes pues tienen una cierta credibilidad y me daría una razón de que porque sony todavía no nos ha enseñado nada de su hardware tangible ahora este a mí me el diseño del xbox 6 la verdad yo cuando lo vi dije parece una mini itx tower pero ya que lo pensé pues que bueno que bueno que es una mini itx tower porque pues no va a tener problemas de sobrecalentamiento a lo mejor va a ser es hasta práctico porque es un cubo es un cuadro entonces le puedes hacer espacio en tu casa verdad lo puedes poner acostado lo puedes poner parado digo la apariencia física por fuera de una consola es honestamente lo de menos verdad lo importante es que esa apariencia no se entrometa con todo lo que va adentro con la disipación de calor que es bastante importante en consolas modernas y que puede ser lo que está ahorita sucediendo con la versión de playstation 5 si esto fuera real señores si es cierto que playstation 5 ahorita está la regamos el diseño la arquitectura la vamos a tener que reacomodar no es algo trivial y si estoy de acuerdo que podría ser algo que se tarde de 6 a 12 meses si sony decide hacer eso decide saben que el playstation 5 se retrasa de noviembre aunque sean 6 meses un año se me hace descabellado estaríamos otra vez en terreno de xbox 360 y playstation 3 que el playstation 3 salió casi un año después del 360 y salió a la misma potencia del 360 entonces eso ayudó a que el 360 ganara completamente esa generación el playstation aprendió de sus errores vino arremetió en esta generación el xbox microsoft se volvió arrogante la regaron al lanzamiento del xbox one y ahora se voltearon las mesas pero al parecer es lo que está por pasar otra vez microsoft aprendió su lección sony se volvió arrogante y ahora van a pagar el precio otra vez perdiendo esta generación como que es un ciclo extraño de orgullo de que sea que se creen se sientan en sus laureles durante la generación en la que les fue bien y le dejan echar ganas o coco para la siguiente en cambio el perdedor esa generación pues viene y arremete y le echa ganas y coco y tal sale con nuevas ideas y así es como ha sucedido pues el perdido del playstation 2 entonces que extraño que esto volviera a suceder esto parece un error garrafal eso sería uno de los errores que van a marcar el curso de de esta generación de la generación que entra porque darle a tu competidor seis meses un año de ventaja hace toda la diferencia quien sabe señores pero también el hecho de que la vayan a sacar así como está con problemas y que luego les generara problemas como el 360 que salió con el red ring of death que el problema era que no estaba el calor no se disipaba disipaba apropiadamente entonces eso causó el que las consolas pues se descompusieran completamente tenían que ser cambiadas o tenías que mandarlas a reparar semanas después y te las regresaban y le costó eso muchísimo dinero a microsoft el red ring of death si quieres informarte y pues ahí búscalo vas a ver como microsoft cometió ese error y como lo solucionó que al final de cuentas yo creo que hizo una buena labor al solucionarlo pero les costó un chorro de dinero y como les digo esa generación para ellos pues a final de cuentas fue la que ganaron entonces microsoft cuando le echa ganas la verdad es que aguas podría ser porque digo yo esta generación mi xbox one ha sido mi caja de netflix no lo he usado para nada no he terminado un solo juego en el xbox one todo ha sido playstation 4 y pues más posteriormente pues fue el switch podría ser que la siguiente generación mi consola favorita vaya a ser el xbox 6 aunque ya sabemos que el xbox 6 está rumorado también que va a salir con diferentes versiones entonces pues no o sea con una más fuerte que otra que se me hace medio extraño pero no ha habido confirmación hasta ahorita quien sabe si el xbox si el playstation 5 vaya a salir pues a la par verdad que le bajen un poquito de capacidad para que no tenga que estar tan caliente y pueda venir a competir con la versión inferior del xbox 6 si es que van a sacar una versión inferior y más barata porque el otro rumor también que salió fue que el precio del playstation 5 va a ser de 400 dólares americanos fue un retailer canadiense liqueo como que sin querer que va a costar 600 dólares canadienses el playstation 5 y comparado al precio de hoy pues son 400 dólares americanos que es lo que costó el playstation 4 en su lanzamiento entonces es un precio bastante razonable pero si estaría muy mal de que lo sacaran así con todos estos posibles problemas de sobrecalentamiento de que no se puede optimizar porque entonces los desarrolladores también van a batallar mucho para que los juegos corran bien en el playstation 5 sin causar este tipo de problemas y van a decir pues sabes que mejor le damos preferencia al xbox x porque ese está padrísimo es una powerhouse esa consola entonces si el playstation 5 no nos enseña nada en este mes yo digo yo le voy a dar más creabilidad a este tipo de rumores porque si ya es bastante sobre todo cuando microsoft ya nos enseñó que haya dentro de su consola entonces el tiempo dirá señores a ver que sucede de aquí entonces por el momento no nos queda más que esperar y señores estamos en contacto este es ha sido todo por hoy gracias por su audiencia este fue carlos para zente nos vemos en el siguiente episodio buena suerte chau 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 Gracias por ver el video.